De esta manera, los fiscales están listos para resguardar el voto de cada nicaragüense el próximo 7 de noviembre. Según los datos proporcionados por los partidos políticos, se cumplió con el artículo 16 de la Ley 331, Ley Electoral, que establece la equidad de género. El 50% hombre. Esto es un logro que han tenido cada uno de los partidos políticos con sus fiscales respectivos. Cada credencial está compuesta al anverso con la información del fiscal propietario y al reverso con la del fiscal suplente. La información que mantiene para cada uno de ellos es sus generales, número de cédulas, nombres y apellidos, la fotografía, el partido político cual representa ese fiscal y, importante, la junta receptora de votos y el centro de votación en el cual corresponde fiscalizar. Satisfechos están los representantes de cada partido político. Otra actividad más que se está cumpliendo en tiempo y forma, la entrega ahorita de las credenciales de todos los fiscales de todas las juntas receptoras en todo el país a los partidos y alianzas que estamos participando en estas elecciones. Es la garantía que nosotros tenemos y, gracias a Dios, contamos con el 82% de los fiscales en las juntas receptoras de votos que le van a garantizar al pueblo nicaragüense y a los votantes de Alianza por la República que su voto va a ser bien contado y respetado. El proceso avanza satisfactoriamente cuando solo queda un poco más de una semana para las elecciones generales el próximo 7 de noviembre. Con imágenes de Ivich Ortiz, les informó Nelly Cipunilla en TV Noticias.